Hola, buenos días a todos alumnos, esperamos que estén ustedes muy bien en su casa, tratando de cuidarse al máximo, usen sus mascarillas, lávense las manos, porque la verdad que nosotros los queremos de vuelta acá muy pronto, nosotros trabajando acá en esta sala, por más solo que ustedes trabajando para que ustedes puedan poder trabajar con la guía número 5 y poder entender lo que hemos hecho en las otras guías anteriores, como la guía 1, 2, 3 y 4. La guía número 5, más que nada, la evaluación del trabajo característica de todo el acceso de lo que hemos realizado. Es un resumen, más que nada, de lo que hemos hecho anteriormente. El objetivo de esta guía es un poco poder resumir, contestar, no es evaluativo, solamente ustedes van a poder trabajar en esta guía para poder ir reforzando conocimientos sobre lo que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, el subjetivo de la Unidad Nacional de Desarrollo Histórico del concepto del trabajo, con su adoptar concepto, distinguir las principales características del mercado laboral, manejando conocimientos de búsqueda laboral. Como ustedes entenderán, enterramos esa inserción laboral cuando lo vimos presencialmente en la sala con los alumnos que estábamos. Y pudimos enfocarnos a lo que iba a ser nuestra guía laboral en sí durante todo el trayecto que tengamos que vivir como trabajadores en nuestra guía. Por lo tanto, acá vamos a hacer un resumen de todo lo que nosotros analizamos anteriormente en la guía. Por ejemplo, aquí vamos a ver, usted podrá contestar en esta decisión de la siguiente conversación y selección de alternativa más correcta. ¿Ya? Nosotros el primer día hablamos sobre la relación de las empresas, ¿ya? En el cual pudimos un poco analizar lo que es la formación de una empresa. En el segundo semestre, en la última opción laboral, vamos a tener que crear una empresa y ustedes van a poder tener la opción de cómo poder ser también trabajadores independientes. Crear su propio negocio, crear su propio PIB, para que también puedan buscar otra alternativa laboral. Pero en esta ocasión vamos a ver solamente el concepto de la empresa. Ahí tenemos la 1, por ejemplo, empresa que es para, dice la A, empresa es para todos los empresarios, letra B, empresa es para todos los trabajadores, puede ser la A y la B, o la E, o es un conjunto de elementos humanos, materiales y financieros. En la guía 1, daría esa respuesta focalizada, leyéndola, ustedes la pueden hacer, inmediatamente nos vamos a la empresa individual que está en la guía 1, información contable, que es el término de la guía número 1, que es más que nada saber hacia dónde van dirigidas las informaciones que se originan en una empresa, ¿ya? Las informaciones pueden ser internas o externas, por lo tanto ustedes pueden ir un poco buscando, leyendo la guía que van a ver que al final de la guía número 1 van a tener esas respuestas. Igualmente las actividades son industriales o son todas las que aparecen acá en la letra C, ustedes van a poder ir viendo. En el trabajo, que también está en esta evaluación, nosotros en la guía número 2 hablamos un poco de cómo se caracteriza el trabajo en sí, cuáles son las formas de igual, nosotros nos ponemos que relacionar en una guía laboral, en un futuro muy cercano, más de algún de ustedes ya, tal, 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 tal. Por lo tanto, el trabajo es fundamental ya, y eso es lo que nosotros tenemos que entender que tenemos derechos y deberes, o sea, tenemos que cumplir lo que se nos exige para poder nosotros exigir nuestra remuneración. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la 5, el trabajo debería ser una carga pasada, es una necesidad básica que permite alimentarnos, se realiza con pasión y alivía, a lo mejor son todas las anteriores, usted va a poder analizar leyendo la guía que está en lo que se le ha mandado de acá de usted mismo. Características del trabajo, está relacionado con la energía del ser humano, es un medio para obtener dinero, está relacionado con la situación de la persona o puede ser todas las anteriores. Ahí tienen que revisar esa parte especialmente en lo que es característica del trabajo porque está enfocado muy directamente a eso. Cuadro estadístico de Santía es un tema muy puntual que se está analizando hoy día porque nuestro país y el mundo entero está sufriendo temas importantes, los que estuvieron en la clase en esa oportunidad hablamos también mucho de lo que significa estar relacionado con el mundo entero en lo que es la vía laboral. La cesantía se produce por problemas internos y problemas externos, ahora estamos viviendo un problema mundial que es una pandemia, lo cual va a provocar mucha cesantía y aquí fueron los temas que nosotros tenemos en esa guía que está focalizada específicamente. O sea, no vivimos en un país solo, vivimos en un núcleo mundial en el cual nos relacionamos con todos los demás países y va a depender como funcione ellos también para beneficio nuestro. Si ellos funcionan mal, también a nosotros nos va a afectar en nuestra economía y también nos va a afectar en nuestro campo laboral que es lo que se está viendo hoy día. Ya, el producto no de un mal manejo, sino que es un producto mundial donde el engranaje laboral tiene que funcionar con todos los países que nosotros como país negociamos. Este es un factor que nos está perjudicando hoy día, especialmente hoy día, ¿ya? De ahí vienen algunas preguntitas, verdadero y falso, dice, lea lo anuncian mal que una vez es verdadero y falso, si es falso, sin explicar el falso, solamente con lo que nos va a decir o falso. Y vienen las preguntas que también están en las guías, ¿ya? En la guía 1, especialmente en la guía 2, está esto totalmente relacionado. Y después dice, lea y responde a las siguientes preguntas. Estas son preguntas donde va enfocado especialmente las guías. Dice, comente lo anunciado en la empresa, está la guía número 1, escriba lo estudiado del trabajo y clasifique los tipos de necesidades. Segunda guía, está eso, ¿ya? O sea, le estoy dando incluso donde lo voy a encontrar. Mencione cuatro características de trabajo. Segunda guía. Comente las estadísticas de Sanctía Nacional Mundial, que lo que recién estábamos conversando. Segunda guía, mencione las características de los sindicatos. Tercera guía. Ahí entramos ya a un tema que no lo habíamos visto, que está en la guía número 3. ¿Qué es lo que pasa con los sindicatos? ¿Por qué son tan importantes en una sociedad laboral? ¿Para qué nos sirven los sindicatos? ¿Cuáles son los beneficios que yo puedo obtener mediante la acción de una dirigencia sindical? Por eso es importante conocer, siempre es importante conocer, ¿ya? No se olviden nunca de eso. Estas guías les van a servir para hoy día, para mañana y para el futuro, ¿ya? Esto es un material que tienen que guardar con un tesoro porque siempre van a tener información. La pregunta 6, que se explica con su palabra que entiende por seguro de Sanctía, que es un tema que también hoy día está muy fuerte, ¿ya? ¿Cómo poder optar al seguro de Sanctía? La información que va en el seguro de Sanctía, que yo le mandé en la guía, es lo que corresponde legalmente a la opción del seguro de Sanctía. Hoy día se ha creado una nueva opción del seguro de Sanctía, pero es transitoria, ¿ya? No es, está enfocado en la guía, pero viene con 8 aspectos en los cuales no lo enfocamos acá porque yo me baso solamente en lo que es el aspecto global de la guía del seguro de Sanctía. Hay un aspecto transitorio que solamente son por 6 meses, que a lo mejor se puede entender, pero es transitorio. La palabra transitoria es por el momento, ¿ya? Pero el seguro de Sanctía tiene un enrolamiento en el cual yo solo encuentro en la guía, ¿ya? Hay unos links donde ustedes pueden buscar más información, ¿ya? Y dice nota, se concluye la obligación de la siguiente anteriormente, entregarles, se necesita responder la pregunta. En el fondo, lo que yo quiero es que ustedes respondan para que también al leer y responder, les va a ir quedando información en su mente, ¿ya? Eso es lo más importante de esta guía. Para la próxima semana, comenzamos a trabajar con el sistema previsional, por el cual ya la guía está donde ve para que ustedes la van a recibir desde el lunes a adelante. El sistema previsional es muy importante conocerlo, sea bueno, sea regular, o sea malo, da lo mismo. Lo importante es conocerlo porque es el sistema que tenemos hoy día, no existe otro instrumento, por lo tanto, tienen que conocerlo. Para poder dominar, para poder hablar del sistema previsional, no hay que conocerlo. No se puede hablar sin conocerlo. Uno puede decir el bueno, pero tengo que saberlo. Uno puede decir el malo, pero tengo que saber por qué. Siempre hay que saber el por qué para poder dar una buena explicación. Lea la guía que viene la próxima semana porque le va a ser de mucho interés. Son varias guías de sistema previsional, vamos a trabajar todo este mes con el sistema previsional porque es mucho, mucho material que ustedes tienen que saber. Y una vez que tengan todo eso en su mente conocido, van a tener una opinión más veraz de lo que es el sistema previsional y podrán con lógica opinar y con criterio. Esto es un poco, en el joven, lo que yo les podría adelantar desde lo que hemos trabajado, tenemos que más adelante podamos estar juntos, lo que esperamos en nuestro museo. Mándenle la información a sus colegas por WhatsApp que están trabajando para que ustedes puedan estar conectados con nosotros. Que vengan a buscar guías al colegio. Si es que no las tienen, no tienen el sistema de red, vengan a buscar las guías acá. Nos vamos a estar esperando para que puedan trabajar. Queremos que ustedes se profesionalicen en nuestra área y puedan terminar sus estudios. Y ojalá tenernos a todos a fin de año en nuestra licenciatura. Nos estaremos contactando en otra oportunidad muy pronto. Estamos aquí en el CEO, esperándolos a ustedes. Buenos días, muchas gracias.